Estamos en la caja mágica con Josep Frans, una de las caras nuevas en Movistar Estudiantes. Bueno Josep, ¿qué te has encontrado en estos primeros días como jugador de Movistar Estudiantes? Pues un equipo que trabaja muy bien. Me he encontrado un equipo con ganas, con ambición, de mucha ilusión sobre todo en el equipo y en lo que puede hacer esta plantilla. Y con ganas de aportar mi granito de arena e intentar ayudar desde mi experiencia para que el proyecto siga un proceso de mejora. ¿Qué es lo que piensas que puedes aportar a un equipo ya en marcha? Pues experiencia. Yo creo que ahora ya con 32 años he sido un jugador un poco más buquerano. He vivido muchas batallas, he vivido muchos momentos. Y creo que el equipo está muy bien, es un equipo joven. Igual este punto de experiencia que le puedo aportar yo le puede ayudar en la temporada. Entre esas batallas estaba aquella final del año pasado con Girona, especialmente contra Movistar Estudiantes. Ahí imagino que viste un club como en el que estás ahora con muchas ganas de cumplir ese objetivo. Sí, muchas ganas, mucha ilusión. Llevaron muchísima gente ahí en Girona. Y la verdad que es un proyecto que siempre está en la élite, no hace falta hablar de estudiantes como tal. Sabemos todos que es un club histórico y es una pena que ahora estemos en Leporo, pero vamos a trabajar para intentar llegar a hacerlo cuanto antes. Tu debut como estudiantil no va a ser en WithinCenter sino en el Movistar Academia Magariño, es una cancha con mucha historia. ¿Te apetece vivir eso? Sí, sí. He jugado además allí hace muchos años, jugamos en circuitos sub-20 con la Peña, ya que hace muchísimos años que no voy por allí y me apetece, me apetece volver a ir allí, en el Espíritu de Magariño y intentaré sacar la primera victoria en mi primer partido. ¿Tu primer partido va a ser contra uno de los equipos en los que has militado en tu carrera, Melilla? ¿Va a ser especial para ti? Sí, siempre jugar contra un equipo con el que has estado en los compartidos momentos es especial, además Melilla, que fue mi primer ascenso del Leporo AFB y guardo recuerdos muy bonitos. ¿Cuál crees que va a ser la clave para este partido? El mercado va a ser nosotros, si nosotros imponemos nuestro juego, nuestro ritmo y defensivamente estamos al nivel que podemos mostrar, yo creo que el equipo va a tener muchas probabilidades de hacer un buen partido y de llevarse a la victoria. Y para terminar, ¿qué te ha pedido Javi Rodríguez en concreto a ti que aportes? Que siga teniendo ganas de mejorar, él defiende que los jugadores siguen mejorando hasta el día que se retiran, él lo hizo como jugador y yo creo que también con la misma opción, con ganas de mejorar, aportar lo que pueda, intentar ayudar a todo el equipo y a partir de ahí vamos a estar jugando. Perfecto, pues muchas gracias y que sea un buen partido.